Que no adelantan así. Cobija. Sábana. Gracias por participar, mamá. ¿Quién más quiere jugar? ¡Ah! De veras, ustedes. A ver, aquí las invitadas. Y las pequeñas aquí. A ver. Cadisha, ¿y ustedes qué tal están pasando? Sí, pueden jugar con el globo. ¡Claro que sí! ¿Quién dice que no? A jugar. ¡Párense! ¡Ok, vamos! ¡Hasta que... Y les juguemos, juguemos. ¡Cati, juguemos, juguemos! Así las mamás, señoras, abuelitas, mujeres invitadas. Vamos, con el globito. A ver, yo juego contigo. Ándale, a jugar, ya no quiere, aprovecha. Porque ya luego, si te digo, nos vamos, nos vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Yupi! ¡Yupi! Vamos a jugar, Fátima. A ver, vamos, Cadisha. A ver, chelo. Pégale, pégale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Cati, bella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, a ver, te... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Vamos, vamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ganaste la copa! ¡Bravo! ¿A qué vas a jugar ahora? ¡Vamos a jugar a la copa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Patima, tiene tres o cuatro! ¡Para buscar las uñas, mi baby! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, Katy! ¡Aquí el globo! ¡Te andamos persiguiendo! ¡Disfruta el juego porque cuando venga papi... ¡Uh! ¡Y la bota! ¡Ala, quince con su cuchara! ¡Gordo! ¿Que los dos quieren que la suda cuchara? ¡No! ¡A ver, pues suena! ¡Vamos, a ver, parlas de los dos! ¡Oh! ¡Ya le van a estar dejando con cuchara! ¡No! Alexander, recuerda, se llama Alexander, Alexander, Kadisha, ya va a venir papi, así que mejor aprovecha. Aprovecha, aprovecha porque si viene nos vamos, llame acá Lore, ahí te vamos, ahí te vamos, aprovecha, aprovecha, que se acaba el encanto.